Una tradición católica para el Adviento es celebrar durante los sábados de este tiempo litúrgico la Santa Misa Roratecelli de Santa María in Sábato. Una particularidad de esta misa es ser celebrada a oscuras, sin luz ni del sol ni artificial, solo la procurada por los numerosos candelabros en el altar y el presbiterio, y por las candelas que llevan los fieles en la mano. El sentido de tal celebración es profundo. En el Adviento nos preparamos a la fiesta del nacimiento de Cristo, y con la Virgen nos preparamos a una llegada de Aquel que es la luz, y ha venido a disipar nuestras tinieblas y a iluminarnos en gracia y santidad. Al final de la Santa Misa se empieza a ver el sol, que sube. Amanece un nuevo día en símbolo, que al final del Adviento recordaremos el nacimiento del sol, que nace de lo alto, como llamó el profeta Zacarías a Jesús. Agradezco haber presenciado esta maravillosa, maravillosa Santa Misa, gracias a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Les dejo la hermosa homilía que nos comparte el Padre Isaac. ¡Gracias! 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 Como sea allá en América, aunque la costumbre de celebrar misas a luz de vela, sí que es universal en toda la cristiandad, y se encuentra en numerosos lugares, con distintas ocasiones, muchas de ellas en fiestas marianas. Y vale la pena hablar un poquito de María en este día que le dedicamos, que hicimos este sacrificio de venir un poco más temprano. ¿Quién es esta de la que habla el Evangelio? ¿Es nada más un contenedor vacío? ¿Es la caja del regalo con su voltura? ¿Deberíamos prestarle más atención a ella que al regalo que lleva dentro? ¿Quién es esta mujer? Hay de todo. En la literatura patrística, los primeros cristianos, todos tienen escritos acerca de María y muchos de ellos, incluso disertaciones teológicas, que están en forma de poema. En todo se deja ver una línea de amor. Las meditaciones muy pronto comenzaron basadas en San Pablo. San Pablo dice que Cristo es el nuevo Adán y es todo lo que menciona. Son los primeros cristianos los que son prontos a decir, si Cristo es el nuevo Adán, esta mujer es la nueva Eva. Y si aquella Eva fue concebida inmaculada, esta nueva Eva, con mucho más razón, pues el regalo que iba a llevar dentro es inmaculada. Y entonces diez mil poemas y tanta tinta y tantos elogios a la Madre de Dios. Cosa que también es bíblica. Porque dice el ángel, y lo acabamos de leer en el Evangelio, el hijo que nacerá de ti. Si una mujer da luz un hijo, no la podremos llamar madre de ese hijo. Pero también el ángel le dice, y será llamado hijo del Altísimo. Y muchas más cosas podría decir, pero vale la pena leer y releer los pocos pasajes. Parecieran pocos. Pero al menos los que directamente hablan de María, son un tesoro de grandes enseñanzas. Y aprovecharíamos mucho haciendo lecciones divinas según los antiguos monjes. Leer y releer. Y pedir gracias para entender. Y releer. Y releer. Y releer hasta que Dios nos conceda luces. Porque en cada palabra hay cosas escondidas enormes. Dios te salve María. En griego es Jairo. Alégrate. Buenas nuevas a ti. El Señor está contigo. Una palabra usada en Israel para hablar de vocación y de misión. Se le dijo a otras personas. Has hallado gracia ante el Señor. El griego que caritómele, llena de gracia, que es un tiempo verbal rarísimo. No sé que esa palabra y ese tiempo así utilizado no está en otra parte de la misma. Llena de gracia antes, durante, después. Eso es simplemente llena de gracia en su totalidad. Sin que el tiempo importe. Y es por esto también que no solo es la caja del regalo. La envoltura del regalo. Ella está llena de lo que es ese regalo. ¿Qué sucede cuando ella visita a su prima? Santifica incluso a la criatura en su vientre. Es ella también la que lleva a Cristo. Pero también es el modelo más acabado de Cristo. Quien ve a Cristo ve al Padre. Pero quien ve a María ve a Cristo. Ya desde los antiguos padres decían. Si Dios quiso hacerse una madre no le hubiera concedido cualquier prerrogativa que lo hubiera querido. Cualquier decoración, cualquier ornamentación, cualquier hermosura. Y de su inmaculada concepción ya encontramos a representantes como San Cirilo de Alejandría diciendo. ¿Cuándo se ha escuchado que un arquitecto queriendo construir una casa para sí misma para sí misma? La diseña y primero se le entrega el enemigo antes de habitar el reino. Hay tanta hermosura en María. Y es un regalo tan importante que Dios tuvo bien darnosla. No se le pudo olvidar eso. Darnosla por madre. Solo hay otra persona a la que se le dice directamente si en el Nuevo Testamento llena de gracia. ¿Recuerdan quién es? Lo decimos en el último evangelio. Es nuestro Señor. Y ciertamente María es por debajo de nuestro Señor. Porque ella es puramente criatura. Pero veamos como la misma escritura le concede títulos. Hermoso. Este llena de gracia. Es uno de ellos. A su vez también tenemos esta pequeña frase. Bendita tú entre las mujeres. La escuchamos ya como si fuera déme dos homelés con huevo. Así va con jamón. Como si no significara nada. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo elegido de Dios que ha tenido mujeres de la talla de Débora, la profetiza, de Miriam, la hermana de Moisés. Y tantas otras que libraron a Israel de los peligros, de la aniquilación incluso como este. Y es entre todas ellas que le dice el ángel y confirmándolo a Elizabeth. Bendita tú entre todas. No es nada más entre todas las mujeres así como género. Es también entre todas las heroínas de Israel. Entre toda mujer que haya sido digna de permanecer en los escritos sagrados por su heroísmo y por lo que Dios sobró a través de ella. Entre todas ellas bendita tú. Y todas esas prerrogativas vienen por ser madre de Dios. Y de todas ellas nuestro Señor resalta su fe y su obediencia. Eterno testimonio para nosotros de que lo que más vamos a hacer para hallar gracia en los ojos de Dios es creerle, confiar en él y obedecer a sus mandatos a sus mandatos cuando no los rebelden, como sea que lo haya. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. 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 Amén.